Gente y Bosques es una asociación intercultural que contribuye al progreso de las comunidades étnicas y campesinas que habitan los bosques de la Serranía de San Lucas en el municipio del Bagre, Antioquia. Desde el año 2015 impulsa sistemas económicos que permita a las familias la conservación de los diferentes ecosistemas y el fortalecimiento de los ingresos económicos. Uno de estos sistemas productivos es la apicultura. Bajo el eslogan Miel Serranía, 72 familias productoras producen miel pura con variedad de colores y sabores, diferenciada por la riqueza de la diversidad de las flores que predominan en los bosques nativos de la Serranía de San Lucas. Ahora desean implementar sistemas productivos innovadores que permita el aprovechamiento de los productos de la colmena, en este momento desean apostarle a la extracción de apitoxina desde un enfoque empresarial. Para ello es indispensable el fortalecimiento de las unidades productivas, la formación efectiva en aprovechamiento y tratamiento de la apitoxina y el impulso a los procesos de compra y venta de miel y sus derivados. ¡Gracias!